bueno mi gente en lo que vamos rumbo a la piscina quiero comentarles un poquito de esta localidad que es un municipio español perteneciente a la comunidad de madrid y está situado a unos 20 kilómetros al sur de la capital del país su población alcanza los 54 mil 88 habitantes en el censo realizado en 2022 antiguamente se pensaba que se encontraba situado en el centro geográfico de la península ibérica de ahí su nombre actualmente tiene instalado un monolito en el parque de tejido de la fuente en que relata una leyenda identifica a pinto como un centro geográfico de la península pues ya ustedes saben y han escuchado estamos en pinto venimos aquí nada más y nada me que a la piscina de pinto este municipio limita al norte con getafe al sur con torrejón de velasco y valdemoro al este con san martín de la vega y al oeste con parla y fuenlabrada pinto posee un clima mediterráneo continentalizado con verano muy calurosos que pueden llegar a alcanzar los 40 grados e inviernos fríos que pueden alcanzar temperaturas negativas por favor yo prefiero el plato esto no cabe ayer también si se puede te damos tú yo si Sí, perdón, déjanos. Hola, Policia. ¿Cómo estamos? ¿Qué son? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo llego, no? Sí. Ah, pensaba que tenía un sitio. Ven a saludar a la abuela. ¿Qué? ¿Qué es la mamá? ¿Qué dices? La profesión que... Para ver, saludar a la abuela, aunque sea la profesión. Tiene mis zapatos. Nieves, qué guapa, ¿eh? Vamos. Nieves, qué guapa, ¿eh? Gracias, Efe. No, cada vez que te veo... No hay otra opción. Ese día me mataste con un pantalón blanco, así, de guau. Con una camiseta negra. De... 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 Pero... Lo gusta. Sí, es para complementación. Hola. ¡Qué guapa! Sí, 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 sí. Mamá, quiero que te hagas a Césarina, ¿ya? Pues decía, mamá, ¿qué hagas a Césarina? Ah, ya, ya. Qué buena. Sí, 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 madre mía. Condiciones. Igualmente. Aquí estamos. ¿Por qué no se va con nosotros? No, es que llego ahora de iglesia. De la iglesia también. Sí, yo también. Ah, ¿también? Sí. Esto, como es más joven, está el más fuerte. Pero siempre... ¿Pregúntale cómo te va aquí a sentarse? ¿En una sombrita? No, pero ahora, como vamos de viaje mañana. Sí. Ah, se va. Ahí en los gronos ella ya va a estar ahí. Ah, bueno, sí, 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 necesito descansar. Sí. Para recuperar cosas para mañana. Sí, sí, mucha gracia. Nos damos otro día, ¿vale? Aquí hay un esposo. Sí, Antonio. Antonio. Ah. Que hoy en el mercado no abierto. ¿Qué es un mercado mejor aquí? Chino. Para comprar refresco y eso. No, pero hay un supermercado directamente, si compra con gelos ya está. Ah, ¿dónde? Ahí arriba, en el Éboli. Porque en los chinos te sale el doble neve, ¿no? Ok. Vamos un momento, sí. ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Las fotos? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Diene tu nombre? Ven. ¿Cómo? Que no. Que no. ¿Qué te está preguntando? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. Cuatro y una semana? ¿Cuatro semanas? Ah, está alta. ¿Cuatro? O piso cinco de yulo. Ah, mamá. ¿Qué te llamas? 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 Dale, en tu trono. Tino. Encontré un más. Vámonos, mi amor. Julia, tienes que ir en tu cosa, ¿ahora? ¿Viste? Tienes que ir en tu trono. Vamos a cortar con un poco de pocaja. Vamos ahí. Chao. Chaito, pues. ¿Y por aquí? Sí, sí. Antonio puede ir porque en la nieve quiero coger un refresco, ¿no? Sí. Aquí a la derecha. Sí, porque en los chinos te vas a ir lo grito. Aquí tenemos un centro comercial rápido. No tardó nada, ¿eh? Nada, nada, nada. No, no, no. Si Pinto está cerca, mi mamá va a venir más bien. Pero es que como, es que en el metro, no sé. Sí, sí. Sí, 41 grados, Dios mío. Está bien, está bien. Nieve, ¿nunca viniste aquí? No. Pues está muy facho. Sí. Tiene uno... ¿Cómo se dice, nieve? Porque donde vas tú, hay mucha demanda. Sí. Pero sin embargo, aquí en el pueblo no hay tanto como donde tú... Plaza Éboli. Centro comercial. ¿Qué pasa, niña? ¿Quiere agua? Silo. Qué bonito. Yo le llevo en tanto a la piscina, ¿eh? Qué rico huele. Sí, 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 nieve. Mira, lo primero que veo es una tienda de maquillaje. Es que me llaman, es que me llaman. ¿Ya estás llamando? Dulce, ni una vez ahí. ¿Ya estás llamando? Ni una vez. ¿Sí? Sí. ¿La viste? ¿Qué son esos? Ni una vez. Como ya no es el de niños. Esa es la película del cine, la cartelera. ¿Ya te vas a poner más morena? Ay, Jeje, por favor, no dañe el momento. Ay, dobla a la izquierda, dobla a la izquierda. No sé. No sé. ¿Qué te lo dices, querido? Ya sabes, mis papás aprendieron a hacer ese truco. Vaya aprendiendo. Era mi sustentimiento. Ay, Dios mío. Éboli, ¿se llama? Éboli, sí. Está súper chula. ¿Eso es tú que es la favorita? Oh, mira, New York. Sí. Es que yo como, porque te como súper barato, porque al final alguien viene. Sí, sí, sí. Después venimos. Ah, pero mira qué grande es. Sí, sí, es así. Tenemos un té también. Ella ama a su seferina. Claro. Ella ama a su seferina, ella. Blood Brothers. Estadivarius. Ay, mira lo que hay aquí. Venden baratísimo ahí. Esa la compré yo allá, estas. Venden baratísimo. No, 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 entre. La casa del hogar. Ay, la casa del hogar. Entrar. Ahí compro yo, compro yo casi todo ahí. Dios mío. ¿Qué es esto? No lo sé, mi hijo. No lo compro. Veo mi poquito amarillo. No lo sé lo que es. Lidl Aldi. Marta blanca. Ya. ¿Dónde pone el hilo? Una L, no sé, una L ahí, mire. Loranga. Tampoco yo, celular. Lecler. Lecler. ¿Cogemos un carro? ¿Para qué? Cógelo. Cógelo. ¿Cogemos todo? ¿Cogemos todo? ¿Cogemos a la mañana? Ya. ¿Guardemos un habanico? ¿Para qué? Habanico para tu cocina, tal vez. Aquí hay el cabello súper grande. Ya tienen que venir un día normal. Sin prisas. Sin prisas, sí, no. Ay, cuánto tiempo. Picantina, picantina, picantina. Porque hay cosas que se venden en el locutorio, ¿no? Y aquí hay dos nieves. Increíble. Últimamente están poniendo y están ganando más dinero, porque... Coge un madurito de esos, amor. Ahí te manda. Y mira qué lindo de guayaba. Chinola. Chinola, sí. Toma, quítame todavía la mano, por favor. Cogemos uno de esos, un madurito. De los de arriba, de los pequeños. La nieve tiene una habilidad. Eso sí, las batatas de esas aquí están caras, ¿eh? Sí, yo cojo una pequeña. Madre mía, cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Cuánto tiempo. Esa no, esa no la conozco. Pero esta, madre mía, mira de limón. Ay, Dios mío, mi tiempo de recreo en la escuela ya. Mira, mira, mira. Oh, my goodness. Me encanta. Sí, tú comes eso. Te voy a comprarte una de esas, pero están como muy caras. Porque son importaciones, ¿no? Son importaciones, ya lo sé, pero como quieras. Está barata, señor. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Un poquito de esta. Sí, 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 totalmente. Aquí no está muy... ¿Cómo ir, Samuel? No está barata la cosa, ¿no? Aquí no... Aquí no... ¿Qué quieres con Osorino? No hay más amoyes. Para cebollos. ¿Pase don Plin? O sea, eran para... Se cosa. ¿A la maya cosa? Sí, sí, una vez. Sí, yo no quiero nada, está muy caro todo aquí. En el campo está uno que se yo cuánto, a un euro y a eso. Y aquí están a dos euros. Lo básico, de una... Una urgencia. Me encanta esto. Es que no. Sí, está muy caro. Está muy caro todo. El campo está bien ahí para comprar, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía. Vámonos. ¿Tiene usted? No hay de eso. No lo quiero de eso. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya cogió. Una tontería de seco. Exactamente. Luego de coco. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Marta, mira, Marta, Marta. ¿Sería Marta Morena? Pues nos dos son Marta. Marta Goya, qué rica. ¿Con una segunda? Vámonos. No tanto. Es lo que estamos investigando. Exacto. Tiene que tener una habilidad de grabar y... El primero es que no se... Neve, espera, para enseñarte. Tengo una hambre, de verdad. Ya, no me extraña. Ahí tengo tortillas de batata. Ahora te lo dejo. Yo era muy, muy, muy... Pero ahora puedo aprenderlo porque para no ya estar fuera, estoy haciendo yo. Exactamente. Sí aprendí, Neve. A veces te da deseo de... Sí, 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 sí. De que alguien te lo haga. Y uno va. Exactamente. No, la niña que me va a pintar las niñas, ya sé que yo. La niña que me hace la cierta, si tú puedes hacerlo, ¿por qué no? Que un mal día tú vayas porque él tenga deseo, pero no porque no sepas. ¿A dónde? ¿Qué dices para tu hija? O te la pongo. Pero no fui a... No fui a enseñar a hacer con capa y señor. Pero señor, me regaló eso y yo cogí. Esa gorra. ¿Les regalaron? Sí. Ah, muy bien, gracias. Deja ver, niña. Oh, pero qué guapa. Mira, le va a venir bien ahora mismo para la piscina. Déjame ver. Qué guapa estás. Vámonos. Está guapa, sí. Llevando Yule rápido de la tienda. ¿Qué está? Qué guapa, mi muchachita. Vamos bien. Hace la rotunda y luego... Me va a romper el hombro. Ya. Lo mejor es cada parte, ¿no, nieve? Sí. Y luego, ¿qué es de España atrás? No está bien. Pero entonces hay sombras. ¿Dónde? No sabe, por decirte tú. Tú entrate para allá. Entonces... ¿Querés entrar? Sí. Vale, vale. Está bien. Gracias. Vale, gracias. Yo también. Pues va a hacer lo mismo a mí también. A los tres animales. Tienen que poner algo ahí. ¿Qué? Porque eso es una ducha. No pueden correr. ¿Está razón? Sí, pueden poner algo ahí. Un aviso de que es una ducha. Exactamente. No, de que hay una bajada ahí, algo. Muñaca. Vale, vale. De que hay una bajada. A ver, eh... De suaje. Vamos, avanza. No te corre. Ahí mismo, sí. Pues sí. Porque habiéndolo visto, no hay espacio. Mira, mira, mira. Ahí el fondo. Graba. Hay un solito, ¿tá? Ahí sí, en el mismo medio. Vamos. Pero estamos muy lejos de la piscina. Vamos a tener el amor hermoso. ¿Qué desea? Y creo que a todas hay uno. A ver, no. No, no. No, no. No, no. Es que es mejor. Ahí hay uno allá, pero aquí estamos más cerca. Yo le digo a él. Es que aquí hay Zilio. Estamos a un paso, sí. Estamos a un paso. Y oye, saca la... En el bolso, ¿ves? Están las... ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? CF, póngala así mejor. ¿Así? Porque así nos asombra un poco a todos, sí. Ahí, ¿no? Así. Entonces la otra ahí y así. Mamá. Dime. Mira la tuya aquí. Se lo falta que se vean. Espíjate. Este es el Minion. Este es el Minion. Es este. Es este. Minion, ¿cuál es ese? ¿Cómo mola, eh? Esa la daban en cosas. ¿Es McDonald's? ¿Es McDonald's? ¿Es McDonald's? Ahora te doy. Sí. Wow, son iguales, ¿o qué? Son iguales. Hagamos, por favor, una pilita, una pilita decente. Esta es la otra. Mi amor, gracias. Está muy pegado para allá de esa gente. Sí, ¿no? Ay, mi amor. Mamá, tú lo viste. Mira, tú lo viste de rato. Samuel, no. Y pongo ese en medio. Tendría que mover las de eso, ¿no? Espera, entonces nos ponemos más aquí. Vamos para acá. Sí. Sí. Vamos a ver si lo viste. ¿Tú tienes? A ver. Papá. Espera, Samuel, ponte más aquí, que estamos muy cerca de... Otro de mío. ¿Ese es nuestro? Sí, todo. Otro de mío. Papá, otro de mío. Otro de mío. Esta es tuya. Voy acá. Ahí. Estamos ahora, sí. Mamá. ¿Qué? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Qué lindo está? Sí. ¿Me ha perdido ese baño, niña? Ven. Y bueno, he de decir que puede que suene extraño, algo raro, pero es nuestra primera vez en una piscina aquí en España, en una piscina municipal. En principio, las primeras impresiones han sido muy gratas, ya que el área es súper limpia, súper amplio todo, y las piscinas súper higiénicas, la seguridad 1A, siempre estaban ahí los socorristas atentos a todo, poniendo orden. Y la verdad es que, para ser la primera vez, yo pensaba que iba a encontrar un lugar súper de gente, un lugar abarrotado, incómodo, pero no. Todo, en principio, ha sido muy grande porque, como ustedes pueden estar viendo, es amplio y hay poca cantidad de gente para hacer un domingo a las 3 de la tarde. Entonces, en principio, me gusta mucho. Entra, niña, entra. Abrázalo, abrázalo. Abrázalo, abrázalo. Está muy fría esta. No, pero ahí está caliente. Abrázalo, 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 abrá Y después de un buen rato duchándonos, bueno, bañándonos en la piscina y disfrutando de las instalaciones, es hora de estar picoteando por aquí y comiéndonos el snack que hemos traído, que hemos comprado en el Antigrio Supermercado y de verdad que la experiencia está siendo muy bonita, muy agradable, me está gustando mucho. Echa en casa, echa en casa. Cuidado con la mosca. Cuidado con la mosca. Cuidado con la mosca. Cuidado con la mosca. Ahora mismo no. Cuando terminé de poner los calómenos, me dan de todo. Ahora mismo que me lo tengo. Yo pensaba que la papelera era un coso. Era la bocina. La papelera. Pensaba que era la bocina. No sé por qué. Ensaladilla hecha en casa por Antonio. Y es de decir que esto estaba de rico. Esto está muy rico la verdad. Estaba riquísima. Ojo que no se puede comer en la pradera. Yo no lo sabía porque no siempre todos leemos todas las prohibiciones. Pero se nos acercó uno de los seguridad o socorristas o encargados de eso. Y nos dijo que no podemos comer ahí. Así que ya es hora de irnos. No les grabé todo el día porque entonces sería demasiado. Pero ya es hora de irnos. La experiencia ha sido muy grata. Es como han visto en el título. Como les he dicho nuestra primera vez. Y nos ha encantado mucho. Mucho, mucho. La verdad es que de calidad todo. Muy de calidad. Vuelvo y digo. Estos servicios existen por los pagos de los impuestos a una entrada mínima. Y entonces podemos disfrutar de esto gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos. Se cobra una tarifa de mantenimiento. Pero es mínima. Aquí se pagan 5, de 5 a 9 euros. Algo caro dicen algunos. Pero yo no sé. Porque mi primera vez tendría que robar y mirar otros lugares. Pero dicen que aquí está un poquito caro. Y nada, que es un placer. Espero que este blog les haya gustado. Sean felices. Dios bendiga sus vidas. Chaito pues. Piscinas de verano.